30.000 likes en este vídeo y más de 15.000 nuevos suscriptores y empieza la pelea en 3, 2, 1 Y vamos a empezar el maldito vídeo con un trolleo Vamos a ir a una tienda de animales y voy a comprar una mascota super mega ultra peligrosa Para trollear a mi amigo Nacar ¿Qué mascota? Vais a alucinar Pero tengo que actuar con naturalidad para que Nacar no me pille Y ahora mismo me estoy yendo con Nacar de la máximo Porque vamos a comprar una cosa que vais a flipar Es una nueva mascota para la casa y vais a alucinar con la locura que vamos a traer Esa mascota no la tiene ningún maldito youtuber Solamente nosotros porque nosotros vivimos al máximo Y vivimos en la maldita Máximo House Y acabamos de llegar a Pinoy que es una tienda de animales super pero que super guapa Y es nuestra tienda de animales de confianza Pero Nacar lo que tú no sabes es que tú no vas a poder entrar porque voy a comprar yo una mascota Y te la voy a arreglar Pero tú no sabrás cuál es esa mascota Yo lo siento muchísimo Nacar pero te tienes que tapar los malditos ojos Quedarte en la maldita calle Me voy a chilear por ahí y... Sí, sí, tú vete a darte una vuelta que yo ahora mismo vengo Vamos a ver los animales que tienen aquí y vamos a comprarle algo que le dé mucho miedo Ya que Nacar no se espera absolutamente nada suscribiros al maldito canal y darle un pedazo de like Vamos a entrar por aquí por la tienda y es que hay un montonazo, creo que un montonazo de animales Los primeros que vemos son unos malditos peces, fijaros que maldita mente guapos que son Es que son maldita mente preciosas y mirad la cantidad que hay Una pregunta real, ¿os molaría que me comprase un acuario y lo llenase de tirañas y de peces súper peligrosos, tiburones incluso? Dejarlo en los malditos comentarios Y aquí tenemos a un literalmente hámster, mirad, mirad, quiere salir, quiere salir Hola amiguito ¿Compramos un hámster a maldito Nacar? Miradlo, es que es súper bonito, miradle la cara, tío, miradle ¿Qué estás haciendo con la boca? ¿Qué estás haciendo con la boca? ¿Te quieres comer al cristal? Pues no puedes comerte al maldito cristal Por aquí tenemos varias especies de pájaros Fijaros ese verde, o ese rojo, Dios, ese rojo Mirad, ese rojo literalmente tiene unos colores de vivo al máximo Si dejáis los 40.000 likes y 15.000 nuevos suscriptores, compraremos a ese pajarito Y por aquí tenemos la zona de los reptiles, cosa que a Nacar le da bastante, bastante miedo Podemos comprarle dos camaleones, bebés que cambian de color, creo que estaría guapísimo Mirad, aquí hay una pogona y encima de la pogona está su maldito hijo que está en su maldita cabeza En plan, no entiendo nada, qué guapo A ver si tenemos más por aquí, tenemos tortuguitas Una tortuga por ahí Y después tenemos una maldita serpiente Una... ¡Holy shit! ¡Qué guapa! Dios, tiene los ojos azules Imaginaos comprarle esta maldita serpiente ¿Qué cuánto medirá? ¡Un metro y medio mínimo! ¿Una serpiente obsoleta por 250 euros? Mmm... Creo que puede ser nuestra primera opción Mirad, es que es súper, pero que es súper larga y a Nacar, buah Se va a cagar de miedo como le regale esto, tío ¡Qué madre mía, pedazo de bicho! Bueno, pedazo de bicho, este maldito guacamayo, que es como el nuestro ¿Os acordáis de mi guacamayo? Que al final se lo tuve que dar a una persona de animales maltratados Fijaros, este maldito guacamayo, que es del mismo color que el mío Y es que es gigante, mirad lo grande que es, tío Hola, ¿cómo estás, tío? Una preciosidad, mirad las alas Mirad en las alas ¡Hola, amigo! ¡Un conejo literalmente que es enorme! Dios mío, mirad pibano y mirad el maldito conejo ¡Hola, y este maldito pez! Porque, porque, porque tiene como una cápsula encima, tío O sea, tiene como el cerebro aquí No sé, es enorme Mirad, sigue como mi dedo, ¿no? En plan, se lo quiere como comer, tío ¡No te vas a comer mi dedo! Estos también tienen el color del logo de Viva al máximo, ¿eh? Peces naranjas Naranjas y negros Naranjas y blancos Naranjas rojos O sea, aquí hay de todo ¿Y tú qué? ¿Quieres que yo también te compre? ¿Quieres tocarme? ¿Quieres tocarme? ¿Quieres tocarme? Sí, quieres tocarme, bebé Literalmente soy el domador de los malditos peces Mirad lo que pasa cuando pongo el dedo ¡Pim! ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡Este me quiere atacar! ¡Este me quiere atacar! Al final yo creo que vamos a comprar la serpiente Porque mirad esta maldita preciosidad Y yo creo que va a ser un regalo muy bueno para Naranjas ¡Dios! Mirad, 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 mirad ¡Wow! Tiene los ojos azules ¡Wow! ¿Cuánto mire más o menos? Casi un metro ochenta o una cosa Un metro ochenta O sea, es más o menos como yo ¡Wow! ¡Preciosa, tío! Vamos a ponerle la caja Mirad que empieza a molestar con la cola y todo ¡Pam! ¡Pam! ¡Perfecto! Incluso ahora le daremos la caja a Nácar a ver cómo reacciona ¿Y tú qué? Que no paras de mirar, ¿eh? Eres curioso, ¿eh? Eres curioso ¡Wow! Esto a Nácar le va a dar un miedo que flipas Tenemos la caja, tenemos ahí a Nácar Uf, creo que se va a quebrar mucho conmigo Eh, Nácar, una cosa, mira Hay una maldita caja enorme ¿Vale? Y de hecho la vas a coger tú Pero no vas a ver absolutamente nada que animal Mira cuánto pesa, mira cuánto pesa Ojo Pero pesa bastante, la verdad Sí, pesa bastante ¿Puedo abrirla ya? Nácar, no puedes abrirla ya Espérate al llegar a casa Y vas a flipar Y por fin acabamos de llegar a casa Y fijaros en esta maldita preciosidad La tenemos justa, justa, justamente por aquí Creo que va a ser la maldita primera vez Que voy a tocar a esta serpiente Vale, con cuidado que no salte Hola Hola, mira, 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 empieza a moverse Hola Uy, 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 uy Chicos, bueno, vamos a quitarle esto Que esto no sé lo que es Mirad, vale, tiene la cabeza ahí La clave es cogerla del cuello de la cabeza Y creo que este va a ser uno de los mejores momentos para hacerlo Justamente cuando levante le voy a hacer paz Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado Lo mismo es el momento de hacer así Ahí está, perfecto O sea, ahora mismo está tranquila Vale, esto es la forma de coger de las serpientes Vale, con decisión Y no va a pasar absolutamente nada ahora Fijaros que ahora lo que va a intentar hacer Es enrollarme, ¿vale? Enrollarme Esto es lo que va a intentar hacer Es enrollarme Fijaros que ya empieza a enrollarme la mano Y la cosa es no dejar enrollarme Porque como me deje enrollar La verdad es que la vamos a cagar bastante Esto es la nueva serpiente Que le vamos a regalar a Nácar en un siguiente vídeo Le he comprado todas las cosas que necesita Y creo que cuando Nácar la vea va a flipar Y antes de regalársela a Nácar Tengo que presentárselo tanto a Martina Tanto a Ari, tanto a Sergi Creo que lo más importante ¿Quién le tiene miedo a las serpientes que levante la maldita mano? Pues creo que la primera va a ser la más miedosa Y va a ser la Ari No, no, no Vente Ari Con los ojos tapados Con los ojos tapados Muy, pero que muy importante Incluso la puerta del garaje Vas a cerrar la puerta Que no te vas a atar Que está ahora mismo en un sitio Que tú lo sabes Pero ¿Está en una jaula? Eh, no te puedo decir Pero agáchate Tú agáchate Tranquila Confía en mí Confía en mí Confía en mí Confía en mí Ven, agáchate conmigo, ¿eh? Estoy, estoy delante tuya Justo delante tuya, ¿vale? Estoy delante tuya, ¿vale? Dale 3, 2, 1 Ya Ari, ¿está en un terrario? ¿Está en un terrario, Ari? No Está en un terrario, ven, mira Que no pasa nada Mira Vamos, se ha pegado el grito de su vida No, no, no Que no va a pasar absolutamente nada Mira, agáchate Agáchate No, que no va a pasar absolutamente nada Es muy grande Sí, es muy grande Mide 1,80 concretamente O sea, mide igual que yo, por ejemplo Pero si Siéntate Siéntate que no te va a pasar nada Mira, toca el cristal Está metiendo y vamos a tocar el cristal ¿Sí? Juntos Mira Siguiente Hostia, pedazo de cosa Vais a flipar Vale, Martina Creo que la siguiente vas a hacer tú Porque Sergi dice Ay, no Es que yo las serpientes las do Pues Martina Vas a ser la siguiente en entrada Con los ojitos tapados Martina Martina ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Martina, vale Con los ojos tapados Mira, incluso vamos a cerrar La puerta de la bagaje Para que la serpiente nos escape Vale Claro, estás en nuestra corral Vale, nos muerde y nos mata No, hombre No, no No nos mata Pero está suelta Está suelta la serpiente, ¿vale? Así que Dame la mano Dame la mano No abran los ojos Y ahora acaricia Puta mierda Hostia Está atacada el cable Y se ha puesto a gritar Mira Martina Que preciosa Mira Martina Que preciosa Hola, bebé No, 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 abra No, abra Mira la bebé Mira que bebé Mira que bebé Sí, bebé Bebé Es nariz No, hombre Es una bebecita Estos niños de hoy en día Que dicen que se escapa la serpiente La serpiente Son cosas muy preciosas Martina No te voy a obligar A estar aquí dentro Ya, tú más grande Os lo prometo Sergi Vas a flipar Y te va a dar patatús Sergi, Sergi, Sergi Mi amigo mío Los ojitos tapados Y vamos para adentro Sergi Te presento A la pequeña serpiente Más grande Esta maldita serpiente Es súper Pero es que es súper mona Y las chicas se han cagado Tú has sido el único Que no se ha cagado ¿Quién es? ¿Quién es? No lo puedo creer ¿Qué pasa, Oliver? ¿Cómo está? ¿Quién es esa chaqueta? He enterado que hay un chico Que quiere intentar Llegar a Ari Eh, bueno Hay un chaval, sí Que se llama Sergi ¿Dónde está? No sé todavía dónde está Tranquilo, Oliver Tranquilízate ¿Cómo has encontrado La dirección De nuestra nueva casa, eh? Cosas que no puedo decir Cosas que no puedo decir ¡Qué cabrazo! ¿Y a qué has venido? A hablarlo con el chaval ese Ah, o sea ¿Has venido a reventarte la cabeza Con Sergi, no? Sí Pues espérate un segundo Que lo voy a llamar A ver, Martín Hay una cosa que te tengo que contar La primera pregunta es ¿Dónde está la Ari? Eh... Ni idea ¿No tienes ni idea Dónde está Ari? ¿En serio? ¿Tanto tiempo que pasáis juntas Y no tienes ni idea Dónde está en esta casa? No sé ¿En serio? Por la planta de arriba Pero ni idea ¿Crees que está por la planta de arriba? Pues ¿Sabéis que en la planta de arriba Ha venido una persona Bastante especial? ¿Quién? Bueno, te puedo decir Que acaba de venir El novio de Ari Efectivamente Ha venido Oliver Se va a liar Y Sergi también está aquí, ¿no? Sí, Sergi está aquí Oliver acaba de venir ¿Tú crees que es conveniente Hablar primero con Ari O directamente traer a Sergi para allá? Hablar primero con Ari Vale, pues te voy a hacer caso Ariadna, 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 Ariadna He venido aquí para hablar contigo Una cosa bastante rara Que acaba de pasar ¿Qué cosa? Precioso ¿Se lo contamos o no se lo contamos? Mirad Se está estirando el precioso ¡Bibisito! 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 Mirad Estaba durmiendo ¡Bibé! Bueno, Ariadna Lo que te iba diciendo Acaba de venir una persona Bastante, pero que bastante especial Para mí En la nueva casa ¿Qué? Y es una persona Que tú todavía no has visto En la nueva casa ¿Sabes? ¿Es una chica? No es ninguna chica No, no es nadie Seguro que estabas pensando eso Sí ¿Es alguien de mi edad? Eh, sí Posiblemente sí Bueno, posiblemente no Es que es de tu edad ¿Es chico? Eh, sí ¿Es Javi? No, es Oliver Es tu novio ¿Qué? Yo lo siento mucho, Ariadna Pero acaba de venir tu novio Sé que no estás muy bien con tu novio Pero acaba de venir Y la cosa es que, claro Ha venido Lo primero que ha dicho es ¿Dónde está Sergi? Ay, no, la leamos parda Sí Ha sido ya muy bien La leamos muy parda ¿Dónde está? Porque se puede pelear Está ahora mismo Está ahora mismo en la puerta Vamos, vamos Vamos, vamos A ver, tienes que hablar con Oliver Tú sabes perfectamente que si Sergi Se le va a la castaña Se van a meter de hostias esos dos Sí, Sergi, vamos Eh, Oliver Te traigo a una chica Bastante, bastante especial Hola, Ario Muy bien, chicos Así me gusta La amistad es lo primero ¿Por qué has venido? ¿Por qué he visto que un chaval ha venido A ligar contigo? Ah ¿Cómo tienes la dirección de la casa? Uuuuuh Sí, bueno, ha venido un chico Pero, pero en plan ¿No te tienes que poner mal? Bueno, por un vídeo que he visto Te ha preparado una cita Hola ¿Eso es verdad, Ariadna? Bueno, en realidad se lo he preparado yo Ja, ja, ja Pues soy mejor que ese chico ¿Por qué no me has preparado una cita, entonces? Bueno, yo te regalé flores Algo que él no ha hecho Bueno, realmente, realmente sí que ha hecho La cosa es que tú quieres conocer a Sergi, ¿sí o no? Sí ¿Ariadna? Mientras no te peles, me da igual ¿No te vas a perder, ¿verdad, Oliver? Ya lo veremos Uuuuuh Vamos a por Sergi Que quiero ver esto Sergi, Sergi Uy, 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 uy A ver, Oliver Voy a por él ya A ver, a ver, a ver, Sergi, Sergi Te digo Yo no quiero peleas en esta casa ¿Y por qué? Pues porque básicamente Tampoco puedo permitir que Los niños se revienten las cabezas Enfrente de mi casa, ¿no? ¿Y no tienes guantes de boxeo? Sí, tengo guantes de boxeo Sí, sí, sí tengo guantes de boxeo ¿Quieres retarle tú a un combate de boxeo? Pero primero Yo le diría que os conozcáis un poco, ¿no? En plan, antes de reventaros las cabezas De buen rollo De buen rollo, ¿eh, Sergi? Así que vente por aquí, tete Oliver, está Está arriba, está arriba Mira, tete Está justamente ahí Tensito, ¿qué le harías a Oliver? Mira, tira ahí al suelo ¡Oliver! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¡Oh, no, 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 no! Eh, va, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Sé que el asunto está bastante Pero que bastante caliente entre vosotros dos Pero yo necesito Que os tranquilicéis los dos Porque es que le has tirado al suelo, Oliver ¡Le has tirado al my fucking suelo! Oye, me iba a tirar a mí ¡Ha saltado así encima mío! ¿Qué quieres que haga? ¡Me deje! Sergi, ¿tú crees que puedes reventar a Oliver en una pelea? Yo creo que sí Porque literalmente... ¿Este quién se cree? Literalmente me ha dicho antes Necesito guantes de boxeo para reventaros las cabezas en un siguiente... A mí ni me hace falta guantes de boxeo ¡Uuuh! Y a mí tampoco, a ver A ver, a ver, chicos, chicos, chicos Yo no puedo permitir que vosotros dos os reventéis aquí las cabezas sin guantes de boxeo ni nada ¿Eso lo entendéis? Sí, sí ¿Entonces qué me estáis contando? ¡Trae los guantes de boxeo! Ahora mismo tenemos absolutamente todos los guantes de boxeo Así que, chicos, empezar a poneros esta maldita vaina Martín ayuda a Sergi, Ari ayuda a Oliver Yo tengo que decir una cosa a la cámara Vale, obviamente no tengo ni idea de quién va a ganar Oliver es bastante más grande que Sergi Ya lo habéis visto El día tumbado de una hostia antes Y no sé si haces la pelea en este vídeo Porque YouTube está ahora mismo, vamos, fatal Porque empieza a tirar los vídeos como si no hubiera un mañana A poner más 18 Y obviamente, pues, eso no mola porque si no, no veréis el vídeo Así que vamos a proponerle lo siguiente a los niños 30.000 likes en este vídeo Y más de 15.000 nuevos suscriptores Y empieza la pelea en 3, 2, 1 Y chicos, 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 chicos Obviamente en este vídeo no os podéis pelear Pero os prometo que si llegamos a la meta 100% va a haber esta maldita pelea Incluso el que gane se llevará el amor de esta dama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!